Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos podcasts del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Yo sé que esta referencia a lo mejor ya cansa a muchos de ustedes, pero bueno, sí quiero agradecer cualquier muestra de atención a este espacio, cualquier muestra de aprecio, como las manos arriba, como, bueno, los dedos arriba, los comentarios positivos o constructivos y todas las suscripciones o por lo menos las visualizaciones que le han dado a este contenido, porque técnicamente son videos, aunque la verdadera finalidad es ser solamente sonidos, solo que en otras plataformas pues no es tan fácil que escuchen esto, y en YouTube pues te dicen y te obligan a que lo hagas, aunque sea en formato de video. Dada esta introducción que nada que ver, como son casi todos mis podcasts, aquí el tema de esta ocasión es, y siguiendo con el anime, ¿Cuál sería la mejor prometida para Ranma? Sí, lo sé, es un tema algo absurdo, pero que de alguna u otra manera, tanto fanáticos del anime como los que no lo somos tan estrechamente, si es de ley que llegamos a ver este anime de Ranma y Medio, la cual es como la historia del chico, pues se puede decir, no sé si guapo, pero por lo menos sí atractivo para las féminas, ya que es un poco gañan, es bueno para los madrazos, y termina siendo una especie de arte marcialista de tiempo completo que lamentablemente pues tiene que ir a la escuela, ¿no? para irse formando y porque es un requisito. Digamos, pues sería casi el prototipo de masculinidad, si no fuera por el detalle de que tuvo un entrenamiento en China, donde tuvo la desgracia de caer en una de las aguas mágicas de Yusenko y tiene la particularidad de que se convierte en mujer con el agua fría y tiene que darse baños de agua caliente para volver a ser hombre. Sí son como que los detalles absurdos, porque pues hasta uno diría, creo que se hubiera podido resolver el problema si desde el inicio pues hubiera vuelto a caer en el estanque del hombre caído y bueno, ya no sufriría Ranma durante tantos tomos, durante tantos capítulos por querer regresar a Yusenko, ¿no? O sea, sí es como que el detalle mamón, sí es, sí dice uno, es una absurdez, pero bueno, hay que reconocer que la historia, al final de cuentas sí entrega muchos pasajes divertidos, sí era genial que muchas batallas era de el equipo de gimnasia o el reto de comer más o el duelo del té o de la fiesta del té y varios detalles que tú dices suenan absurdos, pero ya cuando ves el anime y sobre todo lees el manga, la verdad sí te otorga ratos muy entretenidos. Sí es una serie eminentemente juvenil, sí es como para todos aquellos chavos que están en la edad de la pubertad y más allá de que andan con las hormonas en pleno, pues sí se puede decir tu opción de anime para pasar bien el rato o bueno, de manga es precisamente rana y medio, ¿no? Y bueno, el detalle es de que pues bueno, este chico a pesar de de tener la maldición de convertirse en mujer, se puede decir que por sus grandes habilidades de arte marcialista ha tenido como que muchas pretendientes de las cuales pues se puede decir que de alguna u otra forma tres son oficiales y otra pues es la anexa e incluso si contemplamos el anime pues se pueden incluso agregar otras dos prometidas por así decirlo que terminan siendo pues realmente ya dentro de la historia del manga pues irrelevantes, ¿no? porque como bien dicen son rellenos y casi la mayoría de las personas que se dicen expertas en animes y mangas prefiere seguir tal cual la visión del manga y no la del anime y bueno, la cuestión es de que pues ya dentro de la historia oficial de Ranma son cuatro las prometidas siendo la mega oficial Akane Tendo que es donde precisamente este individuo junto con su padre van a vivir siendo unos gorrones que no contribuyen en nada al gasto y tienen que ser alimentados por lo que deja el doyo Tendo, ¿no? a cargo del amigo de del papá de Ranma no recuerdo el nombre pero bueno ya son detalles que ustedes como expertos de esta serie sabrán corregir y sabrán a qué me refiero, ¿no? digamos pues Akane es como la chica ruda es como la chica marimacha que no está de mal ver o sea la verdad no se ve tan mal pero tampoco termina siendo como que la chica más espectacular sí es como de las clásicas deportistas que no le ves mal o sea como que al contrario tiene un no sé qué que te atrae pero su carácter su forma marimacha de ser y sus pocas exhibiciones de feminidad y poco talento en la cocina pues es obvio que no sería un gran partido, ¿no? sin embargo tiene el plus de que es muy buena arte marcialista y realmente pues a veces uno no es de que quiera princesas pero creo que a veces también sí se agradece de que sean un poquito rudas para bueno cualquier situación yo no tengo que andar protegiéndote sino que ambos nos protegemos, ¿no? digo pero esto ya es una cuestión extra y bueno ya fue una breve descripción de Akane la otra prometida que surgió de manera pues un poco absurda es de que durante el entrenamiento de Ranma por China llegaron a retar a la a un pueblo donde existen las amazonas y se supone que dada las leyes de la supremacía femenina el problema radica en que Ranma en su versión de mujer venció a Champu y esta como venganza pues se supone que al haber perdido tiene que matarla ya cuando se enteran de que Ranma es hombre la ley dice que tienen que casarse con él entonces pues si crea toda una serie de desventuras porque pues con lo celosa que es Akane y con lo ofrecidota que es Champu pues si se crean muchas situaciones divertidas ¿no? que al final de cuentas uno termina disfrutando Champu pues se puede decir que si es todo un mujerón porque independientemente de que también se puede decir es marimacha y buena para el combate al fin y al cabo si muestra rasgos de feminidad si está bonita tiene un cuerpazo se supone que si es como que la tipa de mejor cuerpo en ese anime o de las de mejores quitando a la maestra que absorbe la energía y que se transforma de niña a una super mujer pero bueno eso ya es otra historia y pues Champu termina siendo muy buena en la cocina y cuenta también con el plus de que tiene como abuela a una gran experta en artes marciales que ha tenido una larga vida en el manga le manejan que tiene 300 años de existencia en el anime que era 3000 al fin y al cabo pues si ya ha vivido más que el promedio de vida cotidiano que existe en nuestros días para cualquier ser humano esa es la segunda prometida la tercera pues también la historia es absurda porque se supone que ya estaban comprometidos desde tiempos inmemoriales es decir casi casi al nacer lo que era Akana y Ranma pero Genma Saotome ya me acordé del nombre en su afán por hacerse de un negocio y de conseguir comida gratis arregla la boda con Ukiyo Konji con el papá de Ukiyo Konji y esta pues se supone que que era en su momento el principal amigo de Ranma dado que Ranma creía que ella era era hombre perdón ella era hombre y siempre se fue con esa idea hasta que episodios después ya se va enterando de que era mujer y que desde ese tiempo pues ya lo amaba ¿no? se puede decir que Ukiyo es como la más sensata de todas porque es buena para las artes marciales sabe el mundo de los hombres pero al mismo tiempo no teme en expresar su feminidad si es como que más dócil y dulce de trato si es como que la perfecta cocinera y al final de cuentas hasta también se puede decir una muy buena ama de casa y si es muy leal a Ranma yo creo que para muchos después de Akane si terminaría siendo como la mejor opción y sobre todo resalta por la siguiente opción no oficial pero que de alguna u otra manera se le pegó a este cuate que yo creo que muy en el fondo todos le tenemos envidia en cuanto a ese número de prometidas no tanto por el aspecto de tener que convertirte en mujer con el agua fría y tener que usar agua caliente para volver a ser hombre ¿no? y bueno el último caso el último la última prometida la cuarta la anexada la que se incorporó a este tren por así decirlo es la rosa negra Kodachi Kuno que si dice uno pues si está muy loca si es como no está mal se puede decir que también por la misma actividad de gimnasta es obvio que si la terminan trasladando a términos de un personaje humano real sabríamos que tendría un cuerpazo porque generalmente las gimnastas tienen muy buen cuerpo sobre todo de la parte trasera y es obvio que si sería un ejemplar de mujer que te gustaría presumir el problema es que está muy loca si es muy caprichuda si es como la niña rica que siempre quiere que le consientan y si no la consienten ella por todos los medios es capaz de hacer lo que sea necesario para conseguir el objeto o juguete de sus aprecios y en este caso pues no ha dudado de utilizar remedios hasta un poquito fuera de la ortodoxia para hacerse del amor de Ranma obvio este cuate pues sabe que esta tipa está loca sabe que esta tipa pues le va a generar más problemas de los que de por si ya tiene y por eso mismo trata de evitarla lo más que se pueda de alguna u otra forma si se relega y si tiene una desventaja dado que el compromiso que esta tiene con Ranma es se puede decir pues inventado incluso pues está consciente ella si está consciente de que este tipo no la quiere pero pues aún dentro de su locura pues hace lo posible por allegarse a Ranma e incluso pues por eso mismo en una saga del manga se supone que tenía una apuesta con otra loca donde iban a presumir a sus novios Ranma pues por sugerencia de Akane raro porque Akane es mega celosa si le da chance de hacerse pasar por el novio de Kodachi y bueno al final de cuentas si termina siendo una aventura pues muy entretenida donde se da una serie de circunstancias donde bueno ya Kodachi digamos simula ser amada pero pues uno se da cuenta que con este tipo de mujeres pues si 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 dice uno están bien locas y aún así a pesar de ello las queremos si entonces pues bueno ya dado el perfil de estas cuatro es obvio que pues dada la historia dada las circunstancias y dado el carácter de cada quien la mejor opción era obvio Akane porque pues también o sea seamos sinceros Ranma tampoco es lo es el perfecto Ganian que a todas les encanta no es alguien muy caballeroso no es alguien que precisamente las trate como una flor entonces pues Akane digamos en ese sentido si es la que aguantaría más y en el fondo pues es la que más lo quiere y al final de cuentas dada la lectura que se le he dado y dado lo que se ha visto en el anime es obvio que ellos se saben complementar obvio champú si es atractiva si es como la mujer que se te antoja como para andar pues a casonapan es que no quiero decir el término porque esto es para adolescentes e incluso si quiero que algún otro niño oiga esto entonces bueno ya para qué decirlo sin tapujos no se te antoja para sexo o sea yo sé que pues es enfermo hablar así de un dibujo animado pero bueno seamos francos si es atractiva la muchacha y pues no cocina mal entonces dices va la aceptarías la bronca es de que también se vale de remedios y de todo lo posible pues para andarte hechizando y por eso es que muchos inclinan por ukiyo konji que realmente no busca ser tan posesiva de rana si lo busca su manera pero si termina incluso desarrollando cierta amistad con akane entonces es obvio que la opción favorita después de akane terminaría siendo ukiyo si acaso después champú y obvio pues la que si terminas desechando porque está loca no es sano convivir con ese tipo de gente es la rosa negra kodachi kuno si ya me estaba equivocando perdón yo les dije que esto no va con corte directo no se evita se emite tal cual si acaso hay pausas es porque ando tosiendo o tomando agua entonces si disculpen muchos de estos malos detalles ya mejor me despido ahí nos olemos ahí nos escuchamos en una próxima emisión coman frutas y verduras espero que esto les haya gustado y au revoir